Música Que onda banda como estan aqui de vuelta al Kotel Matrix En el super gameplay como se pueden dar cuenta aqui ya quedo mas chingon Ah creo que perdi un episodio Creo que perdi un episodio eh No se exacta, creo que si lo voy a buscar en el reciclaje Osea que si estan viendo este episodio Que onda amigos como estan aqui de Kotel Matrix Y les traigo un gameplay El siguiente, no se si haya subido otro anteriormente Ah creo que hace falta uno, no lo se Pero que creen estaba como estupido comentando Y todavía no me ponia a grabar a Fraps No hice mucho Ah nada mas ya quite el spanner del De los zombies de ahi Y quiero ver que hay aqui Quiero ver que putas hay aqui puta madre No veo nada wey, no se ve nada, que pedo Ok es mala idea, necesito antorchas Muchas antorchas Asi que regresare Quítate, quítate por favor Ok esto, esto de aqui A ver Quiero, ya mas o menos se como quitar ese lapiz azul Y como conseguia el lapiz azul Y como conseguia el lapiz azul Y como conseguia el lapiz azul Y como, como Recuerdan Oh pues quito esto, ching de su madre Ah vean que hay abajo Ok Se supone no dice nada que destruir pistones Osea que no hay problema Asi que ya se como hacerlo Creo que va a ser algo asi No, 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 no Asi Asi Ay bueno Como le hare asi o no A ver yo creo algo asi Asi del lado Mira que lo quiero menos de enfrente No Ah Como lo hago, como lo hago Veras un lado wey Ahi esta, ahi esta, ahi esta Asi Ahora Yo creo que Ahora Yo creo que No No lo destruye Y si pongo un cubo ahi Si se destruye no A ver No vale verga Necesito poner piedra Porque Eso lo mueve A ver Oh mame A ver todo eso No mames Ok Necesito algo mas Más pesado creo No? A ver O a lo mejor estoy bien wey No se ni que pedo Pero se supone que a cierta distancia Empieza a destruir los cubos No? Ok Vamos a quitar Ah La nada pegando a este wey Ok Y el pistón Vamos a ponerlo aca Recuerden que necesito El 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 lápiz azul y de a huevo A ver así Algo así no? Oh no wey Ok Déjame llenar todo esto Para que ya se empiecen a destruir los cubos Dice no destruir cubos de etc etc Así que los de lápiz azul y ni los Ni los este obsidian y vidrio tampoco Mierda mierda tengo que llevar el lápiz azul y hasta allá entonces no? Supongo Ya no sirve? No me digas wey No me digas wey Cómo me lo desmano? Ahhhh como agarro el lápiz azul y coño Ok Puta madre Vamos allá arriba mejor a ese cubo A ver que putas hay Se me hace que es un spanner de De pinches arañas eh Vamos vamos Tío Creo que no van a ver ni madre esa eh Ahí esta? Ah mi pico donde esta? Aquí esta Es tierra esto no? Oh si es un este Un spanner a la verde Ok bueno Ah aqui hay Flynn Ah voy a agarrar esto para hacer este Ver que esta bien alto Si me muero si me caigo de nada Ahí esta Ahí esta vamos Mierda Que pedo? Quien esta moviendo los pistones wey? Cómo voy a conseguir esa puta lana wey? Necesito la lana de color azul Y si? Oh y si spanea un creeper Y como que se destruye Porque no es intencional no? Puta madre Oh faltan los hongos Alguien me recordo de los hongos o que? Lo voy a hacer eso Ahorita mismo Chile seminagre una vez Un chingo de zombie pigs a la verga Ok Primero lo primero Vamos a utilizar este bone mute Para crecer estos pinches arboles Gracias Ok Ahora A ver a ver a ver Esto 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 y esto Ok esto lo necesito acá Necesito aqui esta Esto esta bien Necesito hierro no? Ok Cómo le hago wey? Cómo le hago? Ok no tengo comida Como si hay comida? Cómo no? Ok mucha comida Ok Vamos a quitar Creen que haya algo aqui? Yo creo que si hay algo eh? Vamos a quitarlo una vez Ah mi pico puta madre Mi super pico Mi super pico Mi super pico De nuevo Ya se me va a acabar pinche pico vale verga Ok mala idea Puta madre wey Puta madre wey Creo que ya la cague eh? Ahhhh voy a tener que acomodar esa pincha wey Puta madre Ahí esta Ok Por lo mientras Vamos a tener este cubo Chinga de madre Este cubo mero coño Falta otro Ah ok esta Gracias Morda mierda Ahí esta Ah ok Esta fuera de control este desmadre Aquí entre Ya hice la confesion Oh la confesion wey Ya lo habia hecho En el episodio anterior Que el alcapone era gay Y ya Ya esta la confesion Sin que te molestaran los zombies Pero ya lo habia hecho Hasta quitar pinche zombie spanner Esto lo voy a quitar tambien En si esta ciudad Se va a quedar pelona No va a haber nada Creo que ya pase Oh los hongos Nada mas faltan ma Los hongos y poner los retos Y listo Ya ya acabamos este pinche mapa A la verga Las retos creo estan en la descripcion Me falta la lana de azul bajito No se como puta la voy a sacar Pero la voy a sacar Coños Como creen ustedes Que hace un zombie Pic dentro de mi casa Eh Dejate caer mierda Dejate caer Dejate caer coño Dejate caer coño Ya me lo chingué Dejate las pipitas de oro Ok amigos Ok amigos Aquí les voy a dejar este gameplay No hay mucho que hacer ya Ya que tengo dominado todo coño Jolinesh macho jolinesh Yiii Ahorita me voy a poner a hacer los Las estas mierdas de acá Los retos Los voy a leer a ver que pedo Y es todo amigos Nos vemos a la proxima coño Y si encuentro en otro episodio Se los voy a subir a ver que pedo Adios Los retos